El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, José Pérez Torres, negó este día que haya 16 pozos sin energía eléctrica. Aseguró que solo son tres. Al respecto, el funcionario municipal dijo que buscarán que en el transcurso del día se reconecten. Refirió que los pozos desconectados son el del Instituto de Investigaciones Eléctricas y dos en Lomas de Zompantle. Finalmente, Pérez Torres reconoció que haya deudos con la Comisión Federal de Electricidad que no se han podido cubrir debido a la baja recaudación que tiene el organismo operador. Con información de María Esther Martínez, la Unión de Morelos.